Nuestra defensa con una tarjeta con tres minutos lo tuvo que sacar porque a lo mejor iba a salir expulsado, cambié un poquito, luego, luego nuestro portero se lastimó, entonces estábamos sufriendo, vino el gol de Veracruz, sabíamos que hacer un partido difícil, Veracruz no pasa por un buen momento, pero fue el equipo que fue a la final con Tijuana, entonces nosotros tenemos que tener todo el respeto. ¿Cuál fue el punto clave para cambiar? ¿Cómo? El punto clave para poder cambiar la mentalidad de tu equipo, sobre todo en el primer tiempo. Eso nosotros trabajamos desde la charla, sabíamos que todos los partidos, jugar de visitante es difícil, por ejemplo, hoy llegamos aquí, un calor increíble con la cancha mojada, o sea, la gente como local se aprovecha, entonces uno tiene que saber, y es un adversario extra, entonces enfrentamos todas esas situaciones, me dio mucho gusto que el equipo soportó bien toda la situación, y felicidades por la afición leonesa, porque viene aquí con 10 camiones, echar porras al equipo, buenas vibras, y viene a nos apoyar. El equipo se mantiene bien.